El área metropolitana, pues desde la subdirección ambiental, trató de que se conversara más con la ciudadanía, independientemente de la percepción que tenga cada uno que es participación, porque cada opinión es importante, pero en general se crearon mesas de trabajo, temáticas, cuales se vinieron dando desde el año 2016. Resultaron de ahí insumos importantes para los nuevos acuerdos metropolitanos, de las zonas verdes, del arbolado, aguas subterráneas, del manejo de la calidad del aire, de las cuencas. Entonces yo creo que esas mesas no fueron, inclusive para muchos fueron ni fructíferas, porque no se llegaron a lo que uno deseaba, pero sí se dieron en conclusión en esos acuerdos metropolitanos. El acompañamiento que nos ha dado el área metropolitana durante todos estos años ha sido súper buenísima, ya que no tanto que nos dan los talleres, las capacitaciones también, sino que nos dan los insumos para nosotros surgir y sacar adelante nuestros proyectos. En gestión del riesgo, que fueron de los primeros que se trabajó con los grupos CUIDA, trabajamos en los recorridos de las quebradas, señalando, verificando los puntos críticos que había en cada comunidad, haciendo recorrido, monitoreo, teniendo puntos de encuentro. Entonces ha sido como un proceso tan bonito porque los chicos ya saben que en cualquier caso de emergencia, saben dónde están ubicados los puntos de encuentro.